Los programas superiores completan la formación de los directivos en áreas o sectores empresariales específicos. Su carácter es marcadamente práctico y el claustro se compone tanto de profesores internos del IE como de directivos de empresas que son expertos en los sectores y áreas objetos del curso. Esta combinación docente, una duración de entre 6 y 9 meses y un horario compatible con la actividad profesional, hacen de ellos la mejor alternativa de formación para quienes quieren enfocar su carrera en un área o en un sector concreto. Los principales ranques mundiales como Financial Times, The Wall Street Journal, The Economist o Forbes posicionan año tras año al IE Business School entre las 3 primeras escuelas de negocio de Europa y las 10 primeras del mundo. Este programa creado por el Instituto de Empresa el año pasado es hijo de un gran programa máster pero se ha decidido hacerlo en un formato nuevo, en un formato llamado blended. Esto significa que es presencial y al mismo tiempo online. Hay dos semanas que son presenciales y el resto del tiempo es online. Y es un programa global destinado y dirigido a todos aquellos profesionales del sector turístico que quieran conocer la realidad conjunta de la actividad. ¿Por qué? Porque el sector turístico está compuesto por hoteles, por agencias de viajes, por turoperadores, por compañías aéreas, por centros de ocio. Son muchas actividades conjuntas y normalmente hay especialistas en cada una de ellas. Este programa lo que nos da es una visión absolutamente global de cómo se está moviendo la realidad que es cambiante en el mundo del turismo. En España está siendo líder desde hace muchos años, está líder mundial en turismo vacacional y uno de los tres primeros a nivel mundial en cuanto a recepción de visitantes extranjeros y tenemos que seguir formándonos para ser capaces de seguir manteniendo este lugar en el mundo. El cláusulo de profesores de Instituto de Empresa es mixto. Es decir, hay profesores que son solamente profesores titulares de materias como pueden ser recursos humanos, como pueden ser finanzas, estrategia, profesores que han hecho que el Instituto de Empresa hoy esté situado entre los primeros lugares del mundo en la formación superior. Al mismo tiempo se combina con profesionales de reconocido nivel que están trabajando y dirigiendo empresas con cientos de empleados que tienen que afrontar diariamente los problemas del mercado, los problemas de los clientes, de los proveedores. Es decir, personas que nos van a hacer descender al mundo real para saber cómo tenemos que enfocar en base al método del caso, en base a trabajos en grupos, en base a trabajos individuales, cómo tenemos que desarrollar y solucionar los problemas que nos están en este momento trayendo una actividad que seguirá durante muchos años, pero que es necesario que seamos capaces de innovar cada día. Las personas que terminen este programa formarán parte del Club de Antiguos Alumnos, lo cual tiene muchas ventajas en la incorporación del mercado laboral. Y al mismo tiempo, anunciaros que tenemos un Club de Turismo, de Antiguos Alumnos de Turismo, del Instituto de Empresa, que está permanentemente organizando actividades. Sin más, os animo a cursar este programa superior de Dirección de Empresas Turísticas.